La canción es muy agradable, muchos la atribuyen a Willy Neusom, que la interpreta también en una versión muy linda, pero la canción en realidad es de Chris Christopherson, obviamente para interpretarla como Chris Christopherson tendría que estar un poquito más borracho de lo que estoy, pero hacemos lo que podemos. La canción es de Chris Christopherson 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 La canción es de Chris Christopherson